Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el tema que teníamos cuando comenzamos, que son estos pacientes que puede presentar a nuestra clínica con una emergencia y detrás de esa emergencia ven un síndrome genético y en este caso voy a hablar del síndrome de Lynch. Les presento el historial de una paciente de 45 años que presenta a la sala de emergencia con un dolor abdominal agudo, náuseas, hémesis, vómitos y este dolor estaba localizado en el cuadrante inferior izquierdo. El historial también es importante porque había tenido una pérdida de peso de 10 libras y en el examen físico, cuando lo hacemos, tenía un poco de taquicardia, el ritmo respiratorio estaba en 19, la presión un poco elevada, 140-85. El historial pasado había tenido una histerectomía a los 40 años porque tuvo cáncer de útero y entonces los laboratorios, fíjense que la hemoglobina está un poco baja al 10.9 y los blancos un poco elevados y las enzimas hepáticas un poquito aumentadas. Le hacemos el historial familiar, fíjense que es similar al otro paciente que les mostré. Esto es un pedigris. Recuerden, los pedigris deben de hacerse de por lo menos tres generaciones. La persona que uno evalúa usualmente es la generación número uno y los papás de ella generación número dos y los abuelos generación número tres. Así que en este caso vemos a la paciente que es una mujer, esta es la flecha que utilizamos para marcar a aquella persona que viene a vernos a nosotros por primera vez. Ella está aquí marcada, pueden ver que tuvo hermanos, una hermana, un hermano, vemos aquí los padres, ¿verdad? Y entonces vamos al pedigrí en un momento, pero esto es un pedigrí de una, dos, tres generaciones. Recuerden que usamos las rayas diagonales cuando fuera fallece una persona. Este es el CT del paciente cuando presenta a la sala de emergencia y no sé si tenemos radiólogos en la audiencia, pero no hay que ser muy buen radiólogo, o mejor dicho, no hay que necesariamente ser un radiólogo para poder ver que aquí hay una flecha y nosotros le decimos a esto el signo de flecha. Así que cualquiera de nosotros puede hacer esta interpretación, pero fíjense que estamos en el área pélvica, lo sabemos, ¿verdad? Por las crestas ilíacas. Y pueden ver que aquí se ve una masa, este es el lumen del área del intestino, este es en el área sigmoidea y vemos que tiene mucho edema alrededor. Esto pues obviamente nos sugiere una masa en el área del intestino grueso y procedemos nosotros a hacerle la colonoscopia a esta paciente. Aquí les muestro la colonoscopia. Como verdad, todos podemos reconocer que tenemos una masa, un tumor, se toman biopsias de este tumor, el tumor era obstructivo, no pudimos avanzar después del punto en el área del sigmoide. Y este tumor se le envió a hacer unas pruebas moleculares pensando, ¿verdad? Que esta paciente había tenido, como les mencioné, cáncer de útero a una edad temprana y le presentaba con un segundo cáncer, que es cáncer de colon. Las guías, que vamos a hablar en un ratito, nos dicen cuándo debemos de hacer estas pruebas genéticas, pero por la edad de la mujer, de la paciente, que era joven, presentando con un segundo cáncer, se le mandó a hacer una prueba en el colon que se conoce como la prueba de la inestabilidad de los microsatélites. No sé si se está haciendo aquí esta prueba, no sé si la están haciendo, inestabilidad de los microsatélites, los pacientes con cáncer de colon. No todavía, ¿verdad? En algunos centros. En algunos centros, sí. Les digo una cosa, cáncer de mama, ¿verdad? Ha estado a la vanguardia en el campo de la biología molecular y en el campo de la genética médica. Sin embargo, cáncer de colon tiene como 10 años atrás comparado con cáncer de mama. Cuando pensamos en cáncer de mama, rápido pensamos en los receptores de estrógeno, receptores de progesterona, pensamos en los BRCA, ¿verdad? BRCA1, BRCA2, pero cuando tenemos un paciente con cáncer de colon, como regla general, no vamos a estar pensando en la inestabilidad de los microsatélites, aunque las cosas están cambiando y os voy a dar datos para apoyar eso. Nada, aquí les presento el tumor de la paciente que les mencioné. Nosotros le hicimos la inestabilidad de los microsatélites y el tumor era inestable. Cuando un tumor es inestable, sospechamos entonces un síndrome que se conoce como el síndrome de Lynch, del cual vamos a hablar en un segundo. Y cuando un tumor tiene inestabilidad de los microsatélites, nosotros procedemos a evaluar ese tumor para alguna de las proteínas que están asociadas a esta condición. En este caso, IHC, significa Immunohistochemistry o la prueba de las proteínas, se le hizo específicamente para varias proteínas y salió ausente la proteína MSH2. Y se le hace un genotipo que se conoce como el BRAF, que es un oncogen, y se demostró que no tenía mutación en ese oncogen. Yo les presento esto como si fuera, verdad, el standard of care, lo que hacemos rutinariamente, pero esto lo hacemos en pacientes que sospechamos, en los cuales sospechamos que podrían tener un síndrome genético. Vamos a poner esto en contexto, verdad, este caso en contexto. Yo les mostré esta gráfica ahorita, en donde les mostraba cuál era la posibilidad de desarrollar cáncer en un individuo de la población general. Pueden ver que la población general es un 5%, 6%, mientras que una persona que tenía historial familiar de cáncer, el riesgo era aumentado, 10, 15%. Fíjense que los pacientes que tienen el síndrome de Lynch tiene un riesgo tan alto como un 80%, y este síndrome va más allá del colon. Y yo creo que ese es el mensaje de esta segunda conferencia que voy a dar. El síndrome de Lynch es un síndrome de cáncer hereditario, en donde no solamente va a estar afectado el colon, sino que hay otros órganos que están afectados. Fíjense que esta paciente que les mostré presentó con un cáncer de endometrio, ¿verdad? Tuvo una histerectomía años previos, y su segunda presentación fue un cáncer de colon, como el que vimos en el video. Cuando comparamos del universo de los pacientes que tienen cáncer de colon, ahorita hablábamos de poliposis adenomatosa familiar, que constituye cerca del 1% de todos los cánceres. Sin embargo, en síndrome de Lynch, o como lo conocemos, poliposis, bueno, en inglés, hereditary non-poliposis colorectal cáncer, esto constituye de un 3 a un 5% de todos los pacientes. Entonces, algo importante, ¿verdad?, que queremos discutir es que este síndrome, similar a los síndromes que hablábamos hace un rato atrás, también es autosómico dominante. Así que sigue las clásicas reglas mendelianas, ¿verdad? Vamos a tener más de un individuo afectado, vamos a tener más de una generación, e interesantemente presenta a una edad temprana. Recuerden que el cáncer, como regla general, es una enfermedad que le da a las personas mayores. Claro, mientras más yo me acerco a 50, menos mayores son los de 50. Ahora los mayores son de 80, y si hay alguno de 80, y estoy segura cuando llegue a 80, van a ser los de 100. Pero, ¿verdad?, para las reglas de cáncer, mayor de 50 años es que empieza a aumentar el riesgo de cáncer, de probablemente un riesgo base de menos del 1%, sube al 2, 3, y para cáncer de colon específicamente, la edad promedio de desarrollo de cáncer de colon está en la séptima década o en los 60 y pico, como diríamos. En Estados Unidos es 64 la edad promedio, en Puerto Rico es 67. No sé cuál es la edad promedio de cáncer de colon acá, pero debe estar por ahí en esa década, ¿verdad?, de los 60. Si no hay historial familiar de cáncer. Cuando hay historial familiar de cáncer, usualmente vemos esa presentación más temprano. Y cuando hay síndromes, la clave va a ser para nosotros como médicos es que el cáncer va a presentar antes de los 50 años. En el síndrome de Lynch, como regla general, no siempre, pero como regla general el cáncer va a ser en los 40 y pico, 44, 43, por ahí es la edad media. Ahora, siempre puede haber personas que presenten con un cáncer en los 60 y aún así tener el síndrome de Lynch, dependiendo de la mutación, y puede haber personas que tengan el cáncer en los 20, 20, 23, 25 años, y aún así ser síndrome de Lynch, dependiendo del gen en particular que esté afectado. Fíjense que, ¿verdad?, les mencionaba que tienen que haber dos generaciones usualmente afectadas. Y a diferencia de los síndromes de poliposis que hablábamos hace un rato, aquí van a haber pocos polipos. No es que no va a haber polipos. Si que un paciente podría tener tres polipos y aún así tener un síndrome de Lynch. Y yo he tenido pacientes con 5 o 10 polipos y aún así la mutación es síndrome de Lynch. Ahora, no es la poliposis clásica como lo que hablábamos previamente. Como les mencionaba, la edad media es de los 40 a los 50 años. Y las lesiones usualmente están localizadas en el colon proximal. Usualmente, o sea, en el 60% de los casos. Pero, ¿qué pasa? En el 40, 30, 40% de los casos, el cáncer de colon va a estar, ¿dónde? En el lado izquierdo o colon distal. Y si recuerdan, el caso que les presenté, el cáncer que tenía en el sigmoide. O sea, que porque tengas un cáncer en el colon izquierdo, no significa que no va a tener el síndrome de Lynch. ¿Qué causa esta enfermedad? En esta gráfica le pongo los genes que conocemos hoy en día como los genes responsables en sobre el 95% de los casos de desarrollar esta condición. Recuerden, esto es una condición autosómica dominante. La heredamos de nuestros padres en la mayoría de los casos. Y cuando sucede, ¿verdad? La expresión va a ser bien alta. La penetrancia de este gen es bien alta. Los cuatro genes más conocidos son estos que les escribo acá. MSH2 y MLH1 son los dos más comunes. Cuando comenzó a utilizarse las pruebas genéticas, los pacientes que sospechábamos que tenían el síndrome de Lynch, solamente enviábamos a hacer esas dos pruebas, MLH1 y MSH2. Y estas pruebas representan el 90% de todos los casos. Al pasar los años hemos descubierto que hay otros genes, como los que les escribo aquí. Hay otro más nuevo que se llama EPCAM, que no está, es bien difícil conseguirlo, pero siguen apareciendo más genes. Ahora, la mayoría de los pacientes tienen los primeros dos que mencioné. Fíjense que estos genes trabajan como una familia. Ellos producen unas proteínas y crean un complejo de proteínas que ayuda a mantener la fidelidad cuando el DNA se replica. Así que si cuando la cadena de DNA, la próxima cadena, la copia, ocurre un error en los nucleótidos, ahí este grupo de proteínas va, corrige, corta y la DNA polimerasa, crea esa cadena que vio el error. Cuando cualquiera de estas proteínas no está bien, ¿verdad? Porque hay una mutación en el gen que produce la proteína, entonces ese complejo no trabaja bien. Y dependiendo del tipo de proteína que esté afectada, el fenotipo va a variar. Así que hay veces, por ejemplo, si el MSH6 es el que está mutado y la proteína MSH6 no funciona, y déjame ver si la vemos acá, aquí, si esta proteína no funciona, entonces usualmente van a presentar con cáncer de colon a los 65 años, 60 y pico, versus si es la proteína MSH2, presenta usualmente los 40, 30 y pico. Así que fíjense que hay una diferencia entre el gen que está afectado y el fenotipo de la condición. Usted debe decir, ¿y para qué yo quiero saber eso? Realmente esto es más bien conocimiento general, pero se los menciono porque no todo paciente tiene que tener 40 años con un cáncer de colon en el lado derecho para que nosotros pensemos que tiene Lynch. Esa es la importancia. Así que vamos, tenemos que ir más allá de lo que es el grupo en general. En esta gráfica les comparo la incidencia de cáncer de colon en un paciente que tiene el síndrome de Lynch con la población general. Vamos por partes. Fíjense, aquí tenemos el riesgo de cáncer en porcentaje. Aquí tenemos la posibilidad de tener cáncer de colon a los 50 años. Yo les dije que la población general, antes de los 50 años, se supone que no haya cáncer de colon, bien poquito. En un paciente con el síndrome de Lynch puede ser tan alto como el 25%. Hacemos lo mismo cuando llegamos a los 70 años, fíjense, tan alto como un 80 y les dije que dependiendo del grupo puede llegar hasta un 5 o un 6%. Y entonces, un detalle importante, igual que en el síndrome de poliposis, ¿verdad?, de FAP que hablábamos hace un rato, esto no es un síndrome de cáncer de colon. Esto es un síndrome de cáncer. Recuerden que estamos bregando con individuos que tienen una mutación en cada una de las células del cuerpo, porque es una mutación heredada, ¿verdad?, una mutación germinal. Así que el riesgo de cáncer no va a estar presente en un órgano. Está presente en múltiples órganos. Y fíjense aquí, les pongo datos de cánceres que se han encontrado en esta población. Bien importante, y es el más importante después de cáncer de colon, es el cáncer de endometrio. Nosotros hicimos un estudio evaluando mujeres que presentaban a su ginecólogo con cáncer de endometrio y las dividimos en aquellas que tenían menos de 50 años en la presentación o más de 50 años en su presentación. Y evaluamos los tumores para ver si tenían las proteínas. Recuerden, cuando hay una mutación en el gen, la proteína va a estar ausente. Así que, ausencia de proteína en el tumor, me decía a mí indirectamente que había una mutación en ese gen. Lo que encontramos, y esto eran mujeres sin historial familiar de cáncer, mujeres que venían a la, ¿verdad?, a evaluarse con el ginecólogo. Encontramos que mujeres que tenían menos de 50 años tenían una posibilidad de un 20% de haber heredado Lynch síndrome, de tener una mutación en uno de los genes del síndrome de Lynch. Así que, imagínense cuando los ginecólogos ven a las pacientes, ¿verdad?, y tienen las mujeres que vienen con cáncer de endometrio. Si no estamos pensando que el cáncer de endometrio está asociado a este síndrome, ¿ustedes creen que le van a mandar a hacer una colonoscopía? No, porque van a pensar que esto es un evento aislado y si, pues, para añadir, la mujer está a sobrepeso, pues dicen, ah, pues entonces que era gordita y entonces le aumentó el riesgo de cáncer por las hormonas y por eso tuvo cáncer de endometrio. Pues los datos demuestran que no es así. La edad es el factor más importante. Si una mujer presenta con cáncer de endometrio antes de los 50 años, debe de ser evaluada con una colonoscopía para el síndrome de Lynch y si tenemos la capacidad, ¿verdad?, podemos hacer las pruebas genéticas, se le debe ofrecer una prueba genética a esta mujer. Aquí les pongo una gráfica que esto lo hizo una compañera mía, la doctora Elena Soffel, que está ahora mismo, bueno, lo hizo cuando estaba en Mass General y ella hizo una asociación entre el tipo de mutación y la posibilidad de tener cáncer. Y les voy a dar, es un poquito complicada, pero vamos a enseñarla porque me parece muy importante. Aquí este riesgo acumulado de tener cáncer, ¿verdad?, de 0 a 100%. Y entonces ella evaluó los pacientes que tenían mutación en el MLH1, los pacientes que tenían mutación en el MSH2, que son las dos más importantes y más comunes, y, ¿verdad?, el grupo completo. Y fíjense, aquí pone la población general. Y en este lado busca el riesgo de cáncer de colon en los hombres. Fíjense que aquellos hombres que tenían una mutación en el MLH1 tenían casi un 100% de riesgo de tener cáncer de colon comparados con aquellos hombres que tenían la mutación en el MSH2. Recuerdan que les dije que dependiendo la mutación el riesgo de cáncer varía. Ahora, ambos grupos tienen riesgo de cáncer y, fíjense, mucho más alto que la población general, como pueden ver acá. Ella hizo lo mismo con la mujer. Fíjense también que hay una diferencia entre las que tenían una mutación en un gen y las que tenían la mutación en el otro, ¿verdad? Y era menor que el de los hombres. Y entonces, antes de moverme, ella hizo lo mismo con cáncer de endometrio. Los pacientes que tenían MSH2 tenían más posibilidad de tener cáncer de endometrio. Así que, importante aquí saber es que el riesgo va más allá del cáncer de colon. El riesgo incluye cáncer de endometrio en la mujer y puede ser el cáncer primero con el cual presenta a una mujer con el síndrome de Lynch. Y si no, ¿verdad? Si no estamos pendientes de esto, se nos puede pasar. Les hago ahora, les quiero poner, hablar un poquito del síndrome que se conoce como el muy torré. Y yo estoy segura que todo el mundo, ¿verdad? Ha visto algún paciente de esta condición. La mutación en este caso es en el MSH2, pero este síndrome muy torré es parte del síndrome de Lynch. Lo que pasa es que la persona que describió manifestaciones en piel en pacientes con el síndrome de Lynch le puso ese nombre de muy torré. Pero es exactamente el mismo síndrome de Lynch. El paciente va a presentar usualmente al dermatólogo antes que a usted. Nosotros en el registro tenemos un grupo de pacientes con muy torré síndrome que nos lo han referido los amigos dermatólogos. Usualmente viene el paciente a evaluarse como si fuera un lunar o un tumor en la piel, usualmente en la cara o en las extremidades expuestas al sol. Y es un, usualmente es una neoplasia sebácea. Y entonces es un adenoma, a veces lo describen como un adenocarcinoma sebáceo. Y el dermatólogo que está bien, bien pendiente y sabe un poco de genética, se va a dar cuenta que ese tipo de tumor no es común que esté presente a menos que tengas un paciente de muy torré. Así que hicimos un estudio con los dermatólogos evaluando pacientes que tenían estos tumores y encontramos que el 90% de los pacientes que presentaban con uno de estos tipos de lesiones en piel, específicamente los adenocarcinomas sebáceos, tenían una mutación en el MSH2. Así que fíjense, el que hizo el diagnóstico fue el dermatólogo, no fuimos nosotros. Entonces el dermatólogo nos los envía, hicimos la consejería genética y descubrimos la condición. Fíjense que sigue siendo autosómica dominante y la mutación, la conocemos, es solamente en ese gen, en el MSH2. Esto es una foto, yo tengo permiso de verla de mis pacientes, estos son partes del registro de un grupo de individuos que tienen el síndrome de muy torré. La primera persona que fue a verme fue ella, se llama Nilka. Y Nilka fue a verme a mí porque me fue a ver como a los 50, 52 años tenía, porque la habían diagnosticado con cáncer de recto y ella estaba preocupada de que podía hacer algo en la familia porque había más personas con cáncer de recto en su familia. Cuando me pongo a entrevistarle, a hablar con ella, a los 27 años ella había sido diagnosticada con cáncer de endometrio. Casi 30 años más tarde presenta con el cáncer de recto. Nunca se sospechó, nunca se hizo nada al respecto. Y cuando uno empieza a hacer el historial de la familia, había habido múltiples mujeres que presentaron con cáncer de endometrio o cáncer en piel. Este específicamente que les menciono. Este es su esposo y sus hermanos y todos excepto uno no tenía la condición. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome de Lynch o muy torré, verdad, cuando estemos hablando de piel? Lo hacemos con la utilización de criterios clínicos. Esto se conoce como el Amsterdam Criteria. Pueden ver que aquí tengo un pedigree de tres generaciones. La manera más fácil de aprenderse esto es la regla del 3-2-1. Tres individuos afectados con un cáncer, si es cáncer de colon o cualquiera de los otros. La 2 es dos generaciones. La 1, un individuo diagnosticado antes de los 50 años. Así que esa es la regla del 3-2-1. Yo no me la inventé, se la inventó el doctor Randy Bird y el doctor Jerry que lo me la enseñó. Así que yo la estoy pasando. La regla del 3-2-1. Entonces, fabuloso sería que pudiéramos con esa regla del 3-2-1, los Amsterdam Criteria, identificar a estos pacientes que tienen Lynch Syndrome. Sin embargo, estos criterios son bien estrictos y solamente identifican el 50 al 60% de los pacientes que tienen el síndrome de Lynch. Así que hemos tenido que darnos a la tarea de tratar de identificar otra manera para poder encontrar a estos pacientes que tienen este síndrome de cáncer. Y a eso se han creado unos criterios que se conocen como los criterios de Betesta, que voy a hablarlo en un segundo. Pero vamos entonces a buscar este flujo grama en donde les presento qué hacer cuando tenemos un paciente que está en una familia que satisface este criterio. La regla de Amsterdam o los criterios de Amsterdam 1 o 2. Recuerden, la diferencia entre el 1 y el 2, es que en el Amsterdam Criteria 2 puedes mezclar los tipos de cáncer. Así que puedes tener en una generación cáncer de útero, en otra generación cáncer de colon, en otra cáncer de estómago, páncreas. Así que puedes combinarlos y creas otra vez los mismos criterios. De cualquier manera, si tenemos un paciente que su familia y él satisfacen este criterio de Amsterdam, vamos a ir directamente a evaluación de los genes, de los dos más comunes, MLH1 y MSH2. Si sale positivo, esto es a nivel del DNA, entonces ya sabemos cuál es la mutación de la familia. La familia que les mostraba de mi paciente Nilka, ella fue la primera persona que yo evalué. Le hicimos la mutación, ella tenía una mutación en el gen MSH2. Yo conociendo el gen y dónde exactamente, en qué codón del gen estaba la mutación, le ofrezco la prueba a sus familiares que están a riesgo, es decir, a sus hermanos y a sus hijos. Todos ellos aceptaron hacerse la prueba y entonces la prueba, en vez de tener que evaluar el gen completo, solamente se evalúa la mutación en el gen que sabemos que está afectado. Si ese paciente tiene la mutación, tiene la condición, pero si no tiene la mutación, está libre de enfermedad. No hay que buscar más nada. Ahora, si yo no tengo esa prueba genética en la familia, yo no le puedo ofrecer la prueba a ningún otro familiar, pero este es verdad, es la manera correcta. Una vez la encuentras, como le pongo aquí el positivo, eso es un paciente con síndrome de Lynch y ahí podemos evaluar a los familiares. El que no tiene la mutación, se acabó. No tiene la condición. No hay que estar haciéndole colonoscopias, ni CTs, ni nada de eso. Si tienen la mutación, entonces hay que empezar a trabajar con ellos para prevenir cáncer, que debe ser el enfoque nuestro. Si este paciente, aún teniendo, verdad, este historial familiar tan fuerte de cáncer, no tiene la mutación, como sucede desafortunadamente, como en un 30% de los casos, le hacemos una evaluación al tumor, que es lo que se conoce como la inestabilidad de los microsatélites y si tuviera este tumor con inestabilidad de los microsatélites, todavía podría ser un síndrome de Lynch que le hacemos todo el seguimiento. Aquí la cosa se pone medio gris y estoy segura que ahorita alguien me va a preguntar qué hacemos con estos pacientes que parecen ser Lynch, que tienen una familia con múltiples cánceres, pero le hacemos la prueba genética y no la tienen. Eso se conoce como el síndrome X. No sé si lo han escuchado. A veces a nosotros se nos acaban las ideas y empezamos a utilizar letras. Ese es el síndrome X, así que todavía estamos en investigación. Estos pacientes del síndrome X tienen aumentado el riesgo de cáncer de colon, pero no el de endometrio, el de páncreas, etcétera, etcétera. Así que estos pacientes que satisfacen el Amsterdam Criteria 1, pero que no tienen la genética, los vamos a seguir con colonoscopía seriada. Aquí les pongo las próximas dos slides, les escribo los criterios de Betesda. Yo les mencioné que aunque los criterios de Amsterdam son bien fáciles, ¿verdad? 3, 2, 1, solamente identifican como un 50, un 60% de estas personas que podrían tener el síndrome de Lynch. Por eso se crearon estas guías de Betesda. Y hay muchas, son como 6 o 7, yo aquí se las escribo y las tienen de referencia, pero hay dos que debemos de recordar. Paciente que presente con cáncer de colon antes de los 50 años, eso satisface el criterio de Betesda y a ese paciente debemos de evaluarlo para descartar que tenga síndrome de Lynch. Segunda que podemos recordar, una persona que tenga dos cánceres asociados a Lynch satisface el criterio de Betesda. Y les mencioné el caso de mi paciente que presentó con cáncer de endometrio y su segundo cáncer fue cáncer de recto. Ella satisfacía, en el caso de, ¿verdad? Que estamos hablando de este síndrome. Este la voy a pasar, ¿verdad? Para dejarlo. En aquellos individuos que tienen el síndrome de Lynch, es que sospechamos el síndrome de Lynch porque satisfacen los criterios de Betesda, le vamos a hacer la evaluación del tumor, evaluando la inestabilidad de los microsatélites y le evaluamos las proteínas, las que mencioné, ¿verdad? Cada uno de estos genes produce una proteína. Si la proteína no está presente en ese tumor, es que hay una mutación en el gen. Así que es una manera indirecta y es mucho menos costosa, ¿verdad? Hacer estas tensiones cuesta en Estados Unidos como 300 dólares. Hacer la secuenciación en el DNA cuesta cerca de 2.000 a 3.000 dólares. Así que miren la diferencia. Yo usualmente hago primero el MS, el microsatélite instability, y si sale inestable, entonces hago las proteínas y la proteína que está ausente, ese es el gen que voy a hacer la secuenciación. Sale mucho más barato. Es más costo efectivo y mejor para el paciente. ¿Qué vamos a hacer para prevenir cáncer? Una vez tengamos un individuo con el síndrome de Lynch. Pues para prevenir cáncer de colon, hacemos colonoscopias seriadas, comenzando de los 20 a los 25 años, ¿verdad? Y ahí es cada año, uno a dos años. Y después de los 40, lo hacemos anualmente. Los estudios demuestran que esto disminuye la mortalidad y el desarrollo de cáncer de colon en poblaciones con el síndrome de Lynch. ¿Qué hacemos una vez tienen cáncer? Fíjense que en un paciente que no tenga el síndrome de Lynch, le hacemos una colonoscopia en el momento que tuvo el cáncer, ¿verdad? O seis meses después de la cirugía y repetimos a los tres, a los cinco años. En un paciente con el síndrome de Lynch, le hacemos las colonoscopias anuales y eso ha demostrado que disminuye el riesgo. También podemos considerar hacer cirugías profilácticas. Aquí hay todavía mucha controversia entre, ¿verdad? Sacamos el colon profilácticamente, hacemos una colectomía subtotal o le damos seguimiento. Y podemos hablar de eso al final. Para los otros cánceres, como lo son el cáncer de endometrio, que les dije que es el cáncer más común después del cáncer de colon en la mujer, le hacemos sonografías transvaginales comenzando a los 25 y 35 años. Y es importante que el ginecólogo haga una biopsia de ese endometrio. Me dicen mis amigos los ginecólogos que eso no es tan bonito, no es tan fácil, al paciente le duele. Así que hay que como que convencerlos y mostrar evidencia para que lo hagan. Pero si no hacemos esa biopsia de endometrio, no estamos haciendo la evaluación correcta, ¿verdad? El tamizaje correcto en estos pacientes. Para el cáncer de estómago y cáncer de intestino delgado, hacemos endoscopias cada dos a tres años, comenzando a los 25 años. No hay datos, ¿verdad? De cuán común es este cáncer de estómago de acuerdo a la población, pero se cree que en ciertos grupos étnicos se debe hacer más frecuentemente. Aquí le escribo, en la última parte, cómo hacemos prevención para cáncer de la pelvis renal, ureter y vejiga. Hacemos sonogramas renales, urinálisis con citología, comenzando a los 30 años. Aquí estas últimas dos slides que les menciono, es un estudio que incorporaron el uso de la cromoendoscopía en pacientes con el síndrome de Lynch. Este estudio se evaluaron 36 pacientes que tenían el síndrome de Lynch y se hizo una colonoscopía utilizando índigo carmine. Están, no sé cuán, ¿verdad? Cuántos están utilizando ya cromoendoscopía con índigo carmine. Me imagino que dentro del grupo ya están utilizando cromoendoscopía, dos o tres, ¿verdad? En centros especializados ya se está utilizando, ¿verdad? Para evaluación de pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino y también para pacientes con estos síndromes genéticos elevados. Pues ellos demostraron que el utilizar cromoendoscopía en adición a su colonoscopía normal aumentaba el número de lesiones por 45 y la mayoría de esas lesiones que se identificaron estaban en el colon derecho. Un 21% estaban ahí. Aquí le pongo del mismo estudio. Pueden ver en la letra A dónde estaban los pólipos antes de la cromoendoscopía y la letra B. Pueden ver cómo, estos son los que están en negrito, dónde estaban esos pólipos nuevos que encontraron. Así que la cromoendoscopía en esta población aparenta aumentar la capacidad diagnóstica al hacer las colonoscopías de seguimiento. No les menciono aquí nada de quimoprevención, pero recientemente se publicó en el Lancet un estudio grande, multi-institucional de Europa, en donde evaluaron a pacientes con síndrome de Lynch y les dieron aspirina a unos y a otros no les dieron aspirina. ¿Recuerdan que ahorita hablamos de la aspirina en poliposis adenomatosa familiar? Pues resulta que el estudio demostró que los pacientes del síndrome de Lynch también se benefician de darles a gente, bueno en este caso aspirina, como agente no antiinflamatorio. La reducción de cáncer fue cerca del 30% en el grupo que se le dio aspirina comparado al que no se le dio. Así que es otra alternativa para esta población. Para terminar, sabemos que el síndrome de Lynch es la forma más común asociada al cáncer de colon hereditario. Sabremos que la clave aquí es la edad, menos de 50 años hay que sospecharlo. Ahora recuerden que pueden haber individuos que presenten con la condición mayores de los 50 años. Es un síndrome de cáncer, no es un síndrome de cáncer de colon, es un síndrome de cáncer. Así que hay que hacer seguimiento de otros cánceres y desafortunadamente ya yo he visto varios pacientes con cáncer de páncreas, con otros cánceres y es doloroso cuando esto pasa. Las pruebas, lo hablamos previamente, lo tienen en su guía. Comenzamos de acuerdo a si tienen historial familiar y satisfacen los criterios de Amsterdam, regla 321, o si no satisfacen ese criterio, podemos empezar con la prueba en el tumor, que es la prueba de la inestabilidad en los microsatélites o el MSI. Y luego con eso terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marcia. Gracias.